La ilusión, ay como el agua, ay como el agua, ay como el agua, ay como el agua, como el agua es clara. La ilusión, ay como el agua, ay como el agua, ay como el agua, ay como el agua, ay como la quema, como el agua, baby, como la quema. Como la guau, como la guau, como la guau, como la guau. Yo te eché mi brazo al hombro, pa' ti mi cuerpo si lo quieres tú, fuego en la sangre y nos corre a los ojos. Como la guau, como la guau, como la guau, como la guau. Se acabó. ¿Ya está? Ya está, cuñada, tú un ratito. Fíjate que te grabé también con el mío también. Pero aquí es muy repertorio, que lo sepas.